¡Muchas horas de camino y yo soñando con que llegara el momento! Varios años de esperar pero por fin puedo volver a ver mi pueblo Ya se pueden ver de lejos las casitas aunque se ve algo cambiado Me agrada lo que estoy viendo Es el pez por ver a cadrecita y al que coque tanto extraño Ya se me da el sentimiento En la iglesia de mi pueblo hay una gola suena música de viento Se siente bonita escuchar la tambora y después de tanto tiempo En la plaza donde yo te preocupaba con mi doña me paseaba Me trae bastantes recuerdos, el tiempo se va pasando De volar a la mitad es corta y se acaba sin embargo estoy contento Volví a mi pueblo, mi pueblo bendito Llevaré unas flores para mi santito Para agradecerle por lo que me ha dado Por estar contigo siempre aquí a mi lado Volví a mi pueblo, mi pueblo adorado Me siento contento, soy afortunado De estar con mi gente y haber regresado Después de unos años En el otro lado Es bonito empezar desde mero abajo Para nunca perder el suelo De los frutos del esfuerzo y el trabajo Ir poco a poco creciendo De muy joven me la ríe, me he mojado Me gustó muy complicado Pero ya soy extranjero Nunca niego que he sufrido demasiado Pero al final lo he logrado Porque tengo lo que quiero Volví a mi pueblo, mi pueblo bendito Llevaré unas flores para mi santito Para agradecerle por lo que me ha dado Por estar contigo siempre aquí a mi lado Volví a mi pueblo, mi pueblo adorado Me siento contento, soy afortunado De estar con mi gente y haber regresado Después de unos años En el otro lado De estar con mi gente y haber regresado Muchas horas de camino Y yo soñando con que llegará el momento Varios años de esperar Pero por fin puedo volver a ver mi pueblo Ya se pueden ver de lejos las casitas Aunque se ve algo cambiado Me agrada lo que estoy viendo Desespero por ver a tu padrecita Y al viejo que tanto extraño Ya se me da el sentimiento En la iglesia de mi pueblo Hay una gola suena música de viento Se siente bonito escuchar la tambora Y después de tanto tiempo